Rosa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Novoa de ADN pasarán a la segunda vuelta tras este domingo de elecciones extraordinarias. En cuanto a los asambleístas a nivel nacional, ninguno es azuayo. Aquí predominan los partidos de Revolución Ciudadana, RC5, el Movimiento Construye de Villavicencio, ADN de Novoa y en cuarto lugar el Partido Social Cristiano. No fueron reelectos del expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquizela. Luis Almeida, a quien no le alcanzaba para nada su sueldo de asambleísta y Esteban, el Baby Torres del Partido Social Cristiano. En Azuay, el más votado para asambleísta es Leonardo Berresueta de RC5. La segunda más votada es Sofía Sánchez de Construye. El tercero más votado es Diego Matobelle de ADN. El cuarto, Adrián Castro, ex candidato a la alcaldía. Y le sigue Mabel Méndez de la RC5. Tanto en la consulta nacional del Yasuní como en la del Chocó Andino, en Pichincha, ganó el sí a favor de la protección de estas áreas biodiversas. El domingo 15 de octubre se definirá el binomio presidencial que estará encargado de concluir con el periodo que el aso no culminó.